Bueno, vamos a hablar con Laura Grassi, ella es periodista y azafata, italiana, desde, entiendo que está en Roma, la saludamos y queremos preguntar, mirá que bien se ve, qué lindo está ahí, qué temperatura, qué imagen, qué se palpita, qué se dice en Italia de esta finalísima contra la Argentina. Te cuento, Hugo, además vos, Machiavelli, bien tano, así que yo sé que hincha seguramente a Argentina, pero un poquito de corazón italiano lo tiene seguro. Todos tenemos un poquito de sangre y corazón italiano, claro que sí. Pero qué pasa, Hugo, que vos sabes que después de dos veces que nos echaron a los mundiales, hoy para nosotros como un rescate psicológico, así que no nos queda otra que hinchar Italia esperando que gane, aunque reconocemos que técnicamente con el sistema 4-3-3, que sería la organización, la planilla con el cual Scaloni y nuestro Mancini van a armar el equipo, sabemos que van a ganar, Argentina tiene todas las fechas técnicamente para ganar. Pero nosotros tenemos a San Gennaro, querido Hugo, que podemos rezar para que haga un milagro y que podemos por lo menos ganar esta finalísima. Te recuerdo además que es la primera vez que se juega desde el 1995, donde la última, 1993, perdona, donde la última la ganó Argentina contra Danimarca, me parece a lo penalti por 5-4. Así que se repite otra vez con Argentina, pero esta vez con Italia en Wembley. Bueno, yo te digo que Italia en este momento estamos todos a hora de almuerzo, estoy precisamente en Ostia, que es la playa de Roma, donde la gente ahora se está preparando psicológicamente, dormida a mi espalda, con un trocito de pizza con mortadella, o quien se hace una pasta fría, y por la noche nos vamos a juntar con amigo, amiga, en un bar, en una casa, con una insalada rica, porque hace mucho calor, a ver el partido. Eso es cómo lo van a pasar los italianos, Hugo. Muy bien, o sea que hay mucha expectativa, y por supuesto ustedes también tienen un poquito de corazón argentino, el legado de Maradona todavía vibra, aunque sea Nápoles en todo Italia, y siempre la cercanía y la rivalidad futbolística nos une, además de la tradición y la historia, la inmigración, etcétera, etcétera. ¿Se lo vive con expectativa el partido en Italia? Sí, se lo vive con expectativa y dijiste una cosa muy real, Hugo. Acá Maradona sigue viviendo, y la verdad creo que cuando viene un argentino en Italia y vos le dices que sos argentino, te agarra por un bracito y se va en Nápoles, olvídate. O sea, te refleja siempre en lo espíritu de Maradona. El partido, el fútbol, acá hay cosas donde no tienes que tocarle a un italiano, que es la comida, la pasta y el fútbol. Así que imagínate, ya hay una herida abierta con el hecho que no hacemos los mundiales por la segunda vez. Sabemos y cantamos siempre la canción de Italia 90, ¿no? Una estatua italiana que nos encanta, pero al final esta estatua italiana, lo único que nos queda en este momento es hinchar hoy a la 20.45 por Italia. Yo le deseo lo mejor por los mundiales y te prometo, Hugo, acá en vivo por Canal de la Ciudad que yo voy a hinchar hasta la muerte por Argentina en los mundiales. Ah, qué bueno eso. Pero hoy, esta noche, con el cuore voy a hinchar Italia. Hola, Laura, muy buenos días. Bueno, te notamos muy, muy entusiasmada. Hola, Gonzalo, te escucho muy bajo. Ah, ¿cómo andás? Buenos días, ¿me escuchás allí un poco mejor, Laura? Buenos días, bueno. Sí, un poquito mejor. Qué lindas imágenes, muchas gracias. Te decía, te vemos muy entusiasmada, te vas a juntar con tus amigos. Y hay argentinos, allá hay muchos argentinos. En Roma, ¿cómo es esa situación? ¿Se va a vivir en las calles? Contanos un poquito más. Sí, te cuento que la mayoría de la gente, sobre todo los argentinos, se van a unir en un pub donde la van a ver, por ahí uno que la va a transmitir, televisión pública, y lo van a pasar seguramente en alguno pub o en alguno club. Te digo también que, bueno, justo mañana arranca el vuelo directo desde Buenos Aires a Roma. Así que, muchos argentinos que llegan, están viajando por Italia, aterrizarán sabiendo ya un resultado, porque si no, no te quepa duda que estamos ya todos unidos en una mesa. Igual, lo que viven acá son muchos los argentinos. Se van a reunir o en casa de amigos, haciendo los asados, o sea, los asados argentinos acá en Italia, o seguro un buen plato de pasta con tomatito, cherry y mozzarella, y ganando y viendo y deseando lo mejor por el equipo que juega mejor. Sabemos que Dybala no va a jugar, o sea, no lo va a poner al principio, no sabemos si va a jugar después, pero la formación arranca con Dybala sentadito. Luego vamos a ver, sabemos también que Gellini, que es capitano de Italia, va a hacer su último partido con la Nacional. Y esto, bueno, le pone más, ¿cómo te voy a decir?, más ganas, ¿viste? Claro. Sabe que esa revés nacional todo la desea. Es un homenaje para la selección italiana, para sus hombres, que en gran medida están, bueno, dejando la zurra casi histórica con grandes resultados y logro, por supuesto, la Copa Europa, entre otras, ¿no? Sí, exactamente. Sabemos también que Mancini, que el entrenador hizo un buen trabajo con todo el equipo. Bueno, no tan bueno para decir que fuimos expuestos, no tuvimos toda esa buena suerte por los mundiales, pero la verdad es un buenísimo entrenador. Yo, la verdad, le deseo lo mejor igual. Por la duda, Hugo, ¿viste? Nosotros italianos somos muy scaramánticos. Tenemos todo nuestro ritual, tenemos nuestro, el cuerno que nos lleva fortuna, ahora vamos a rezar en San Gennaro, vamos a poner en la mesa todo lo que podemos poner para que pueda ganar. Pero igual, el cuore, el mitad italiano, el mitad argentino, de donde lo quiere ver, siempre va a ser así. Además, sobre todo, después de una pandemia, Hugo, estamos volviendo ahora, estoy acá en la playa, te digo, después de mucho tiempo, donde hay gente que está sin barbijo, volvemos a ver la sonrisa de la persona, ¿no? El humor, también es un enojo. Es más lindo ver una cara enojada que verla con el barbijo. Entonces, bueno, vamos a ver este partido con tanta ganas de rescato y de pasar un rato lindo. Excelente, Roma. Se nota, excelente, Laura, se nota desde Roma, desde Hostia. Qué lindo lugar eso, ¿no? Ese lugar es fantástico. Se nota la sangre latina, el entusiasmo y la previa que se vive para esta finalísima entre Argentina e Italia. Te deseamos lo mejor, ¿eh? Para, bueno, para, por supuesto, esta noche, aunque tenemos el corazón, por supuesto, con Argentina. Gracias por el contacto, Laura. Gracias, muchísimas gracias. Hugo, ¿vos por qué hincha? Bueno, me imagino por Argentina. Sí, sí, claramente por Argentina. Pero, por supuesto, me queda muy cerca Italia. Cuando uno recorre Italia se da cuenta y entiende mejor por qué los argentinos somos como somos y se nota en tu entusiasmo en esa experiencia y emocionalidad cómo viven los italianos el fútbol, la cultura y la vida en general. Así que va a ser también, ¿por qué no?, un encuentro de culturas muy hermanadas en este partido que se va, bueno, a dar para nosotros a la tarde y para ustedes a la noche. Así que es lo mejor. Es verdad, es verdad, es un encuentro de hermanos y te cuento como azafata que el único vuelo de 14 horas que hago donde aterizo me parece de seguir a estar en Italia. Así que con esto te digo todo. Bueno, está bien, muchas gracias. Tengo un amigo allí que se llama Guido Gasoli con quien me estoy escribiendo ahora mismo. Está ahí en Hostia, vive ahí y pasa seis meses aquí, seis meses allá porque tiene tu corazón y es ciudadano también argentino y ama este país y, por supuesto, su tierra natal allí en Roma. Gracias por el contacto, una muy linda cobertura, Laura. Gracias a ti, te asfixiamos acá. Un baño grande, Hugo. Ya contále a todo el equipo de Canal de la Ciudad. ¡Adiós! Excelente, muchas gracias, Laura. Nos arranca una sonrisa. Qué entusiasmo, ¿eh? Esta es la vida latina y este es el fútbol también. Y ojalá lo vivan así los italianos esta noche. Yo que te decía, no, para mí no sé si estarán tan entusiasmados porque vienen de cara afuera del Mundial, pero...